¡Hey muy buenas Meganecos! ¡Aquí MegaX! Trayendo otro nuevo megaepisodio de Warlord of Draenor Alianza Parte 19 Y esta vez, no me olvido En el anterior episodio, bueno pues Sí, los siguientes inconvenientes Al parecer tuve, me encontré una villa Y esta está siendo atacada Por seres sobrenaturales El punto es de que, bueno pues Hombres pájaros El punto es que luego Estos hombres pájaros me raptaron Y ahora quiere que le haga Algunos favores a favor de ellos Y al parecer creo que disputan una guerra Interna entre pájaros Osea los pájaros verdes contra Los pájaros rojos Así que vamos a comentar las Cues que tenemos hoy día Y vamos a ver Que nos tiene para el futuro Y al parecer Que chingadras Bueno pues Es Creo que esa parte de la quest La tengo que hacer Y por si acaso Obviamente les quiero informar Que David Iron Fist Ya no está conmigo Si alguna vez Se están preguntando por qué En otros episodios Si los tengo por la través de episodios No El problema es que En realidad Holy shit Lo sirve Bien Me faltan siete más Pero igual Osea El problema es que Lo utilizo para hacer mis recursos En las bases Si hay unas misiones De loot Y todo ello Lo utilizo Y lo dejo a David Iron Fist Y a veces no Próximamente A David Iron Fist Lo voy a retomar Cuando tenga bastante ejército Bueno Mi ejército De seguidores Está un poquito pequeño Pero Sé que conseguiré más Y bueno Así que vamos a conectar Los tomitos Que tengo por acá Un tomo Me aceleran Cinco tomos más Matar a estos cinco pajarracos O cuantos sean pajarracos Y conectar Ahí tengo Dos tomos O uno más Si, un tomo más Vamos a recolectar este tomo Dos tomos más Vamos a ver si tengo acá Unos patanes Para defender Y por ahora no tengo A nadie con quien defender Bien Uy no Si tengo bastante Por quien defender Espero que no se mueran 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 Se mueran Listo Lo matamos Lo matamos Listo Nos faltan unos cuantos más Recolectamos este loot Sacamos este loot Robamos este tomo Nos tendrían tres tomos más Pero prioridad Matar a los pajarracos Si los veo ahorita Y liberarnos de estos Así que tenemos Otro tomo más Lo cogemos exactamente esto Buscamos alucinados Y uy Ahí tenemos uno Vamos a ver que nos dice exactamente Ya nos faltarían Ups Si, un segundito Un segundito Cuatro más Bien ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Pajarracos Que quieren ser libres No se, pero ya tengo un tomo más Y chingaderas ¿Dónde están todos? ¿Dónde está el resto del mundo? Y LOL Espera No, 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 no No, no, no No maten 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 pájaro está muerto excelente hoy tengo uno para salvar pero bueno y listo completé todas las cuales listo iska will guide to freedom vamos a ver que tenemos pero tenemos que hacer una pues más para continuarlo por completo así que sigamos exactamente esto y después iré a completar exactamente después bien a parecer tenemos que atravesar esta cueita no necesito una mina de hierro verdero porque tengo bastante en mi casa vamos a matar este pata atacamos con todo lógica de bow dispara fuegos artificiales en una cueva donde no puede entrar balas y dispensables por todas partes y sobre todo las cosas que la cueva no se cae pero igual sigamos adelante completemos esto y entreguemos a todo iscar y que nos dirá iscar pero antes nos dirán te felicitamos una cosa así pero más que nada gold por hacer nuestro trabajo de comunidad así en los hombres pájaros si hombres pájaros bien sigamos adelante evitemos el charco que tenemos por ahí ahí cerran lindas mutantes bien todo bien sigamos 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 todo sigue bien bien ahora vamos a entregarlo así uuuh yo desea tener esa montura esta chévere ok entregamos esto y lol bueno no es la cuez que esperaba pero igual no pasa nada bueno pero si parece que toda la gente se está yendo y me está dejando para mi zona ok cogemos el look que vale más ok me secuestran me hacen maldades puras y me abandonan como si no bien esto ha sido bastante extraño por suerte que termina ahora y ahora es el punto indicado hice a la chingadera y no volver a nunca y lo que voy a hacer es completar esa cuez que tuve hace tiempo y no la hice hasta la fecha porque tenía que hacer otras cosas como fue la invasión de chatro y todavía y después de esto el próximo afirmando todo ello mi próxima cuez se desarrolla en spike of arc y por último sería tarant y por último tan jango así sucesivamente las cuez obviamente antes de estar en el jango voy a hacer las cuez de el anillo osea el señor de los anillos versión katgard world of world en fin vamos a ver que tenemos pero voy a presionar mi pasaje un ratito y no se como demonios esos apos pueden ir rápido no voy a preguntar por qué ven y va y las cuez me ha llevado exactamente hasta acá vamos a ver que tenemos donde está la cuez para entregar y ahí está bingo listo hablamos con miguel muy bien bien ok sigamos adelante siempre hay que preguntarme qué significa tionis acá pero igual ok listo mandamos esto matamos a este loco y lol se murió y no sé por qué sigue siendo pegado se ha salido volando a 40 metros y todo bien viva sigamos adelante y guardamos estos orquitos cogemos este lo guardamos nuevamente y listo cabulla que van a ser unos ogritos que no me pueden ser dan bueno pues matamos a este orquito y listo juh cabulla y obviamente hay que cruzar juh que vas a hacer tuve que ejército juh como partes oh la la tenemos a los contos invitados uy a ver una forma de pasar ok que hay que hacer bien no necesito explicación pero creo que me pasa rápidamente y todo bueno pausen los pausen el video si quieren leer los subtítulos en el sitio pero igual en fin sigamos adelante y listo al parecer tenemos en mi room vamos a hablar con esta listo bien matar algunas personas y todo ello bien ya listo todo completado matamos estos ogros viejo en este momento me gusta que tenía la libia Iron Fist bien hasta tenían 5 más llamamos a dos patas llamamos a estos patas más hostia espero que no maten exactamente a la chica de Iron lo matamos otra vez no hay nada interesante loot loot listo tres más y mmm que lindo está pescando sería una lastima si una persona decide atacarlo en el momento que está pescando vamos a llevar a estos orquitos ja y esto está soñando y es no nunca he visto ogros nadando No sé qué fue eso verde, pero igual Nos matamos Nos faltarían dos más Y completamos las quests Bueno, las tantas fases de las quests, exactamente Y ahora vamos a ver ¿Qué nos tiene parado? Y Ulul, aquí creo que hay bastantes Ejercitos para meternos con todo Vamos a llamarlos a todos Y listo, utilizamos la vida Un segundo, número uno Ya está, y ahora todo ¡Con todo! Vamos a ver cuánto lo tenemos Bastante Y vamos con esto a todo Y ahí tenemos que destruir las cajitas que tenemos ahí O robarlas, como están bien ahorita Me faltarían cinco cajas más Dos cajitas más, bueno, tres cajitas más Tres cajitas más Y lo menos es que no me tengo que dejar de mi montura Lo siento, cuatro cajitas más Y por eso tenemos un Ray Un mini Ray Boss Y está supuestamente ahí Tira Así que nos vamos a echar con este lagarto semi-mutante Bien, vamos a ver qué es lo que nos tiene No, tiene a Genadi Genadi Vamos a matarlo con este lagarto super-mutante conocido como Genadi Vamos a utilizar nuestras armas potentes Listo, lo bajamos con todo Y se murió el esto Y tres, dos, uno No, no, se muere Ahora sí se muere Sí se muere ¿Qué nos tiene? Listo, listo Uy, listo Escape of Genadi Uy, lástima que no necesiten Muy bien Tenemos esto Ahora vamos a buscar la parte de las cosas que nos quedan aparte Final Final, 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 final Y todo ello vamos a buscar aquí lo que tenemos Necesitamos unas cajitas más para robar Pero parece que no hay nada más acá Así que iremos por delante A buscar unas cajitas más Y aquí tenemos una cajita más Y bingo Cinco más Y seis más Y ahora solo nos quedaría matar a los locos Y ese es uno de los cuantos locos que tenemos Lo matamos Y lo voy No Pero igual pues Busquemos a los otros más A los otros tantos lunáticos que tenemos hasta la fecha Evitamos a los guardias Y matemos a los invocadores Muy bien Nos darían dos más Uno más No sé en realidad Creo que es uno más Y para mi suerte Sé cómo encontrarlo Y luego parece que tenemos un Ra Pero ese solo se puede encontrar en el Spinat de Irak O de Arak Saltamos por ahí Uy no Epic fail Igual Saltamos por acá Y logramos matarlo Lo matamos rápidamente Tenemos un horquillito por acá Lo matamos igual No pasa nada Lo matamos Lo matamos Seguro y listo Ahora lo matamos con todo Y listo Se murió Ahora entregarte todas las cosas que tenemos Pasamos por esta Pasamos por la otra Y entregamos hasta último Y enfrentarnos con el siguiente Con la última quest que parece que tenemos Así que vamos a darle adelante Y parece que todos los ogros han muerto Algunos muertos Algunos han sido otras cosas Pero bueno No me interesa Y el boss parece que no estará Si más no me quedo Parece estar en la cima De esa torre De invocación Porque es la única torre de invocación Bastante loca Para ser parte de un boss Ok No me importa nada Primero vamos a matar rápidamente Necesitamos nuestras habilidades Por completo Lol Se está muriendo Pues utilizamos otra vez Estabilidad Holy shit Dios Este tío no se muere Lo matamos Lo matamos Lo matamos No 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 lo matamos Pero ya me estoy canso De que me haga eso Igual de cualquier forma Se va a morir En 5 segundos 4 3 2 1 Y se murió Ok Y ahora que Digamos esto Uy Este artefacto Si es bueno Si me no recuerdo Esto me aumentaba Los niveles 3 En todos los lugares Ok Sistema de vacación Personal Y a donde me ha llevado Vamos a ver Donde nos llevó Y se van a probar Y luego parece que estamos en el fuerte ring Entregamos esta quest Y LOL Una misión terminada Y una parte final Para todo Y bueno pues Esto sería todo Mega Lencos Se despide Mega X Y como siempre les digo Hasta mi próximo video Compartan Suscríbanse Den sus opiniones Respecto a como va Exactamente La parte final del tema Y creo que tenemos Una misión aparte Pero esta misión La completaríamos El próximo episodio Porque Esta es quizás Quizás va a ser El final De tal Así que Me despido con todos Y como siempre Voy cabalgando Hasta el final Cabalgando Sin límites Porque me espera Próximamente Una nueva Aventura Y una nueva aventura Para ustedes Así que Hasta luego Mega Lencos Se despide Mega X Y ahora con destino Hacia lo que parece Ser Acundum Así que Chao Y los veo Hasta otra Bye